Este sujeto, considerado nefasto por muchos, que fue echado de la Casa Blanca a base de puro voto el 20 de enero del 2021, anunció hace días que buscará de nuevo regresar a la Casa Blanca. Lo hizo rodeado de los recalcitrantes republicanos, aquellos que le siguen el rollo, dirían los mexicanos, en los temas que más duelen, como el migratorio, el de COVID-19, el tema racial y sin duda también los ataques constantes a las instituciones. Y regresa con todo. ¿A poco no extrañaban a Donald Trump en la escena pública? Se vienen las elecciones intermedias donde algunos gobiernos de Estado se estarán definiendo en Estados Unidos, entre ellos, por ejemplo, Arizona. Pero bueno, esto va a marcar la tendencia, por supuesto, de lo que se viene a la presidencia y como no se han configurado todavía personajes para la próxima contienda electoral y que tendrán que debatirse con los demócratas y contra Joe Biden en la Casa Blanca, es lógico y natural que Donald Trump siga en la presencia y es quien le da fuerza a los republicanos para seguir adelante en esta ruta, sobre todo por los temas que se comparten desde hace algunos años a la fecha. Así que prepárense, Donald Trump viene con todo y sigue con su lema, Make America Great Again. Partemos.